Música Sabe que botemos equipo, que tenemos todos los equipos que tenemos hermanos, siempre eres tolgón del free Sabes que ninguno puede competir contra ti, contra mi, somos la esencia clásica como MOPTIP Somos la esencia del puto agallé, la pegamos, soltamos calientes, ya lo vuelves que este te lo pule, te vas a recordar del hoyo eh, hola Música Yo no me pinto las rayas, que algunos venden su autoestima por pintarlas en la pantalla Y hago rap hermano aquí con todos los reales, respeto a los grafiteros que están pintando murales Si valen, si estales, forzales, les vale, si valen, los dos más reales Haciéndolo siempre hermano en todos los bares, como los grafiteros manchándose en chandales Los grafiteros manchándose en latinoamérica, pintando vueltas como yo, me pinto las métricas Me sudará por lo que haga en el club, domino el club como esos colegas al pintar Lo pasa malo, fresegúr delante, pero puede que me pegue el cante, que te diga eres tonto, voy por delante Yo soy el más bueno o no, el más interesante Vamos al play y me lo como porque me cago en el play cuando a un ritmo yo lo tomo Porque le damos shock y hermano yo ya suelto el plomo, yo soy de las montanas que le follen a Daycolors Y eso es la verdad, si sabes que en este te tenemos todos los tracks La verdad que tenemos en manos toda la calidad, un puño arriba por el flow de la ciudad con tal Y si hablamos de graffiti me representa mi colega Alcanz Fue su cumpleaños y no lo veo como un extraño El graffiti como el hip hop, en mi piel llevo a grabar unos años Ahora te lo explico, ahora te domino, aplico este ritmo, me cambian el hip hop Vaya putada te digo en mi instinto Solo que el grau si que el ritmo Vamos a estar listos 3, 2, 1, y... Vamos a estar listos ¡Bravo! 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 ¡Bravo!